51 años lleva Goravide aunando esfuerzos de familias, voluntarios y profesionales con el fin de atender a las personas con discapacidad y hacer que sean visibles en la sociedad. Hoy celebran con una fiesta el camino recorrido. Goravide es una de tantas asociaciones que en Euskadi trabajan con colectivos vulnerables, pertenecen al denominado tercer sector y están subvencionados con dinero público. Pero el panorama podría cambiar por la aplicación del principio de concurrencia y pasar la gestión especializada que hoy día tienen estos colectivos a manos de la empresa que gane la licitación. El gobierno vasco hará lo posible para que eso no ocurra. Adoptaremos alguna iniciativa en la que se vea públicamente cuál es el apoyo que desde el gobierno queremos ofrecer, digamos en colaboración con el tercer sector. Que conocen, que tienen un know-how, que tienen un conocimiento muy importante en la propia gestión de esos servicios y que sería una pena perder ese conocimiento. También la Diputación Foral de Vizcaya es partidaria de mantener el modelo de gestión actual. En Vizcaya los servicios que se están dando son buenos y de calidad y desde luego apostamos por seguir en la misma línea. Lo que es bueno es mejor mantenerlo. La normativa ha comenzado su recorrido en Bruselas y se resolverá antes de que termine el año. Y entre tanto las asociaciones siguen dando pasos. Hoy se ha presentado un informe para identificar los factores que aportan más calidad de vida a las personas con discapacidad, que además hoy han tenido tiempo para tomar la calle y reivindicar su espacio en la sociedad.